Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Amos. Amos. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amos está conspirando contra ti en Israel y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espadas e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amos, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amos, yo no soy profeta, ni hijo del profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices, no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor. Tu mujer será deshonrada en plena calle. Tus hijos e hijas morirán a espada. Tu tierra se la repartirán los vencedores. Tú mismo morirás en tierras paganas. Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios. En la mano, Señor. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. La voluntad de Dios es santa. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La voluntad de Dios es santa. Más deseable que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor y más dulces que la miel de un panal que gotea. La voluntad de Dios es santa. 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 cuánto me amas, entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos, quiero sentir cuánto me amas, el Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Preguntaba un santo a un grupo de personas, ¿hay alguien más poderoso que Dios? Y todo el mundo respondía a lo que ustedes están respondiendo, no. Y el santo decía, sí, hay alguien más poderoso que Dios. Él que cree y ora. Porque le hace decir a Dios no cuando ha dicho sí, y le hace decir sí cuando ha dicho no. Precisamente la lectura del Evangelio nos muestra esta verdad. Este hombre paralítico es curado gracias precisamente a la fe y a la oración de intercesión. Fíjense ustedes qué interesante. Primero que nada dice, trajeron a donde él estaba, a donde estaba Jesús, a un paralítico, postrado en una camilla. Pues si los que lo llevaban no hubiesen tenido fe, no lo hubiesen llevado, no lo hubiesen cargado hasta allá. Por eso podemos decir, ¿qué fue lo que los movió? La fe. La fe. La fe. La fe. Fue la que movió a esos amigos de este paralítico y los puso en movimiento para que tomaran esa iniciativa y la cumplieran. De llevar al paralítico ante la presencia de Jesús. Y dice luego lo siguiente. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres. No dice la fe del paralítico. No dice que Jesús vio la fe del paralítico, sino la fe de los que habían llevado al paralítico. Y es muy interesante esto porque nosotros debemos recordar una cosa que nos dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Dice que la iglesia necesita de la oración de intercesión. Tenemos que aprender a orar, a interceder los unos por los otros. Y consiste precisamente en que mediante la oración nosotros llevamos y ponemos delante de Jesús, delante de Dios, a esas personas a quienes queremos y para las cuales queremos también que se manifieste el poder de Dios. Pero vamos a seguir viendo el texto porque es muy interesante. Al oír esto entonces Jesús le dice, ten confianza hijo, se te perdonan tus pecados. Es muy interesante ver que Jesús primero comienza a sanar el alma del enfermo. No comienza siendo un milagro del cuerpo, sino primero que nada dice, se te perdonan tus pecados. Es decir, Jesús médico del alma. Porque la gran enfermedad del alma es el pecado. El pecado, peor que un cáncer y peor que otras enfermedades es el pecado. Porque el pecado nos hunde en la condenación, en el infierno. Por eso lo primero que Dios quiere es sanarnos de esa enfermedad que es la más terrible, la más dañina, la más peligrosa de todas. Y luego dice, algunos escribas pensaron a lo que escucharon que Jesús había dicho, se te perdonan tus pecados. Este hombre estaba blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, porque Jesús conoce también nuestros pensamientos. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil? Y Jesús entonces le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y Jesús lo dice con un imperativo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En imperativo, es un comando, es una orden de Jesús a este hombre. Pero en ningún lado dice que ese hombre, el paralítico, era el que tenía la fe. Ni dice tampoco que él fue el que le pidió a los amigos que lo llevaran donde Jesús. Y luego dice, él se levantó y se fue a su casa. Es decir, le obedeció inmediatamente a Jesús. Si este hombre no hubiese creído en las palabras de Jesús, no hubiese hecho el intento por levantarse o de levantarse. Si hubiese quedado postrado. Pero es en ese momento en el que el hombre hace un acto de fe. Cree realmente en el poder sanador de Jesús, no solo en su espíritu, sino también en su cuerpo. Una vez cuenta una anécdota que había pasado mucho tiempo que no llovía y la sequía había pues puesto en peligro en peligro la economía porque no se producía nada. Los campesinos no podían cultivar, no había agua. Y le fueron y le dijeron al padre, al sacerdote, padre, vamos, queremos mandar a decir una misa para que el Señor nos mande el agua. Ah, muy bien. ¿Y van a venir ustedes a la misa? Claro, padre, vamos a pedir para que el Señor nos mande el agua. Y entonces llegaron todos a la misa y se llenó la iglesia. Y entonces el padre le preguntó, a ver, alcen la mano los que trajeron los paraguas. Y nadie había llevado el paraguas. Dijo, ¿y ustedes no están pidiendo la lluvia? Entonces ustedes no creen que va a llover. Porque si hubiesen creído que su oración iba a ser eficaz y que iba a traer la lluvia, se hubiesen traído el paraguas. ¿Ven? Entonces, es muy importante, necesitamos primero que nada la fe. Y esa fe es la que nos pone en movimiento para que nos presentemos nosotros o presentemos a los demás delante de Jesús. Al ver esto, dice el Evangelio, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Dice, Dios había dado tanto poder a los hombres. Ellos reconocen que Dios le ha dado a los hombres un poder. Y cuál es ese poder. El poder de la fe, el poder de la oración. El poder de la oración. Entonces, queridos hermanos, fíjese, Dios espera que nosotros realmente demos una demostración de nuestra fe. Que veramente somos hombres y mujeres de fe. En segundo lugar, que seamos obedientes a su palabra. Obedientes a su palabra. El paralítico obedeció a las palabras de Jesús e inmediatamente se levantó y se fue a su casa. Como le había dicho Jesús, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y esa obra, ese milagro o realizado por Jesús, fíjense ustedes, hizo que la gente glorificara a Dios. Fue un testimonio del poder de Dios, del poder que Dios ha dado a los hombres de también alcanzar un poder como el de Dios. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice el Señor? Si ustedes tuvieran un poquitico de fe, harían cosas más grandes de las que yo hago, dice Cristo en el Evangelio. Si ustedes tuvieran un poquito de fe, harían obras más grandes de las que yo hago. Y Él era verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, podemos nosotros estar seguros que Dios nos da a nosotros un poder que podemos utilizar para nuestro bien y para el bien de nuestros hermanos. El poder de la fe, el poder de la oración. Si hacemos oración sin fe, el oigo que eso no va a producir frutos. Por eso necesitamos que la oración sea una manifestación de nuestra fe. Y ese es el gran poder que tenemos nosotros, el poder de la fe y de la oración. Si usáramos más ese poder que Dios nos ha dado, cuánto bien nos haríamos a nosotros mismos y cuánto bien le haríamos también a los demás. Cuánto bien le haríamos a los demás. Por eso, queridos hermanos, hoy nos invita la palabra de Dios a ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de oración. A no desistir nunca, a perseverar y a buscar no solo el beneficio personal. Hay gente que va a la oración solo con una lista de intenciones particulares. Lo bonito de estos hombres fue que ellos, que no necesitaban en ese momento de nada, llevaron a ese amigo que sí necesitaba del poder sanador de Jesús. Ellos pudieron haber dicho, no, a nosotros qué nos interesa, ese no es nuestro problema. Ese es problema de él, él verá si no. Fíjense, aunque ellos no necesitaban nada para sí, sin embargo, fueron solidarios con su amigo que estaba en la necesidad y lo llevaron, tomaron la iniciativa de llevarlo delante de Jesús. A veces uno es autosuficiente y piensa, no, yo lo tengo todo, yo no necesito nada y entonces se cree autosuficiente. Que no necesita de Dios, que no necesita de los demás y eso nos hace ser egoístas. Por eso tenemos que abrir el corazón y tener una gran sensibilidad para descubrir las necesidades ajenas y llevarlas a la presencia de Dios también en nuestra oración. Y en eso tenemos a la Santísima Virgen María que es nuestra gran ayuda. Y fíjense ustedes lo que pasó en la boda de Caná. Nadie le dijo a la Virgen María que faltaba el vino, nadie. Ella se dio cuenta y se dio cuenta porque no estaba centrada en sí misma, pensando sólo en cómo ella iba a disfrutar o cómo estaba disfrutando ella de la fiesta, sino que pensó en los esposos, pensó en la familia, ¿verdad? Y ella, sin que nadie le dijera nada, se dio cuenta de que faltaba el vino. Y nadie le dijo, mire, hable con su hijo para que nos haga un milagro, ¿no? Ella tomó la iniciativa. Fue donde Jesús, su hijo, y le dijo, hijo, hijo, mira, no tienen vino. Ve, la Virgen María tomó la iniciativa de ponerse al servicio con su intercesión, intercedió ante su hijo por esa familia, por esos esposos. Y el Señor, como sabemos, oyó esa petición de la Virgen María. Por eso nosotros podemos contar siempre con la intercesión de la Santísima Virgen María, para que ella también presente ante su hijo nuestras necesidades, nuestras peticiones y también las de nuestro prójimo. Por supuesto, las del mundo entero, no sólo las nuestras y las de nuestro círculo de amigos o de familia, sino todas las necesidades que hay en el mundo. bendito sea, Señor Dios del universo por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Quiero, Señor, mi vida ofrecer, como ofrenda de amor, sacrificio. Señor, mi vida ofrecer, como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar. Pues para adorar, fue que yo nací, haz de mí, tu querer, haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo puedo más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Oren para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 en el cielo. Bendito es el que viene. Santo, 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 en el cielo. Santo, 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 voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y su auxiliar Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dénse la paz. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, y con la palabra de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita que el pecado del mundo. Todos los vemos. Grado. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Oremos, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, sean para nosotros principio de vida nueva, a fin de que, unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Pueden ir en paz. Tengo gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.